Como están amigos de Provincial TV, hoy nos encontramos en otro lugar y estamos acompañando al ex consejero regional Patricio Vadilla en un recorrido que está realizando con, bueno, él viene precisamente a visitar al club deportivo Rayuela El Palto. Vamos a conversar dentro de tres minutos con su presidente, que es don Juan Esquella. El objetivo de esto es de conocer de mayor profundidad lo que son sus necesidades y tenemos entendido que lleva más de 27 años que no han podido avanzar en cuanto al proyecto deportivo. ¿Qué va a decir ahora? ¿Cómo está? Bueno, pero si ya no se empieza, ¿o qué va a ir? ¿Viste? No, bueno. ¿Ustedes tienen cuántos, 27 años de vida? Sí, precisamente hoy estamos en vivo, en directo en Provincial TV para que usted nos comente. Estamos juntamente con los vecinos de acá, los rayeleros, ¿cierto? Para que ustedes, por favor. Así es, bueno, ahora nos encontramos acá con los amigos de la rayuela del palto aquí de Los Ángeles. Muy contentos, estamos conversando con los deportistas de este juego que es muy tradicional. Estamos conociendo su cancha, estamos conociendo su sede, estamos compartiendo con el presidente del club y lo importante es que uno tiene que andar viendo de qué forma el día de mañana podemos seguir trabajando con ellos. Cómo podemos ayudarlo, cómo podemos aportar, cómo podemos hacer más grande este deporte, cosa que tengamos más participación. No nos olvidemos también que las mujeres también están interesantes en participar, por lo tanto, uno tiene que ver la forma de que tengan todas las condiciones. Y como hemos sido siempre muy amigos de los rayeleros, también tenemos que visitarlos a todos. Así que muy contentos en el día de hoy, nos acompaña nuestro presidente, que gratamente nos invitó a compartir con ellos. Hoy día sábado ha sido un día muy agitado, pero siempre nos damos tiempo para visitar a los amigos que no han encontrado en otras oportunidades. También don Dancio, merecedores de premios por las participaciones que han desarrollado junto a sus socios en este deporte tan bonito como es la rayuela. Bueno, para nosotros es un agrado tener aquí al señor Vadilla que nos acompaña y para que él vea nuestras falencias que tenemos, para poder ir superando de a poco lo que es la rayuela. Y haciendo, entreteniendo a los viejitos de más edad el día domingo, porque hay que cuidarse. Así es. Bueno, hemos participado nosotros muchas veces con los clubes de rayuela, donde el domingo la verdad que se juntan y se torna un ambiente muy familiar. Entonces eso es lo que no solamente es reporte, no solamente es jugar, sino que también es compartir. Y cuando están de aniversario se festeja, se celebra con su familia. Así que la familia, no olvidemos que detrás de nosotros, que somos los hombres, siempre están apoyándonos en nuestra iniciativa. De una u otra forma, siempre están presentes junto a nosotros. ¿No me decís, presidente? Correctamente. La familia, lo más importante es que son los socios. ¿Me podría comentar cuántos socios más o menos son parte de la...? En el club son más o menos como 50. Pero nunca llegan todos, siempre llegan menos. Así que, pero esperemos que hoy día lleguen o no. Con el día salito llegan todos. Claro, ya cambia la cosa. Sí, porque ya están celebrando los 27 años de vida de aquí del Club de Rayuela. ¿Están tirando la casa por la ventana? Vamos a hacer el empeño. Los chicas van a apretar la vida, vamos a caer. Sí, claro. Ahí estamos. Ya fue. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Provincial de Vesta, estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde acá, desde el Club Deportivo Rayuela El Palto, acá en Ciudad de Chile, ¿correcto? Ciudad de Chile, donde podemos conocer a todos nuestros amigos de acá, rayoleros en realidad, quienes participan en este deporte que es tan importante. Y acá nos encontramos, mire, con un amigo que está haciendo un riquísimo costillar, un asadito. Ah, ¿qué le parece? ¿Cómo está? ¿Qué le parece? No, más bien aquí, pues, buenas tardes. ¿27 años? 27 años del Club Deportivo Rayuela El Palto aquí. Estamos en el Jari Día. Ojalá lleguen todos los jugadores para que compartan con nosotros lo que estamos festejando aquí. Oye, ¿cómo ha sido su experiencia durante estos 27 años? Bien, 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 bien buena. ¿Algo que te haya marcado durante todos estos años? Muy buena la experiencia, hemos hecho muchas amistades. Aquí en la Rayola se conocen todos. Hacen buenas amistades con altas personas de mayor edad, que lo más necesario es compartir con la mayoría. Ah, son una familia, prácticamente después de 27 años. Claro, todas una familia aquí, todos somos uno. Nadie se mira en menos al otro. Qué importante, eso es importante, ¿eh? Sí, pero eso es lo bueno. Eso aquí se hace para hacer amistad. Oye, ¿cómo fue ese...? ¿Estuviste cuando nació, hace 27 años, estuviste en el... El Palto? Sí. Yo en el Palto hace 12 años que estoy. 12 años. 12 años de participando aquí en el Palto. Yo me inicie en el PEN, en Bernardo Ojillo. ¿En Bernardo Ojillo? Ahí me inicie. Y ahí te pasaste para acá. Y ahí me vine para acá y aquí no me mueve nadie. No te cambian ni de casa ni de barrio. No te cambian ni de casa ni de barrio. Vivo al ladito aquí sí que no hay problema. Oye, ¿qué tenemos acá? Unas papitas cocidas para acompañar la sal. Ay, está aquí, mira, mira. Ah, le hay que hacer las papitas cocidas para acompañar la sal. Falta poquito, falta poquito, ¿ah? Sí, no, sí, ya. Con ahí con su bajativo, todo eso, mira aquí. Bueno, para nuestros amigos que están ahí mirando a través de Provincial TV, para que ustedes también quieren ver acá este asadito. Un asadito rico por el 27 aniversario del Club Deportivo Rayuela El Palto en Ciudades de Chile, de la Ciudad de Los Ángeles. Y acá compartiendo con otros amigos obviamente este importante aniversario, el aniversario del Club Rayuela El Palto, amigos. Así que hemos podido conversar con su presidente, don Juan Esquella, y también obviamente la visita de nuestro gran amigo, un personaje, don Patricio Vadilla Cofré, quien es candidato actualmente ya oficial, declarado para ocupar el puesto municipal. Entonces, candidato alcalde por Los Ángeles. Así que él viene a conocer personalmente, no por el asadito, sino que viene a conocer la necesidad que presenta este club y de qué forma poderlos apoyar también, que es importante. Eso es lo bueno. Así es. Oiga, ¿y usted en qué área de la Rayola está? Yo estoy en tiro 18 y 20. Tiro 18 y 20. ¿Sí? Ya. Es el tiro de mejor. ¿Ya han salido de alguna otra parte también? Sí, salimos a jugar a todos lados aquí, amistosos. Hacemos partido amistoso, salimos a jugar para todas partes. Perfecto. Mira, y acá tenemos con nuestro amigo que hay un saludo, un brindis por este aniversario. Sí, un brindis por el aniversario, 27 aniversario del Club Deportivo Rayuela El Palto. Vamos a cortar esta transmisión para volver nuevamente dentro de breves minutos con más actividades acá en Provencial TV. Gracias por seguirnos. También nos pueden seguir a través de nuestra plataforma de redes sociales y a través de su cable preferido, Provencial TV, como siempre, en el mismo lugar de la noticia.